En nuestro rubro en particular, el inconveniente se da porque los surtidores tienen previsto cuatro dígitos, dos para los enteros y dos para los decimales. Con lo cual, al momento en que el combustible llegue a las tres cifras, 100 pesos o más, lo cual creo que es indudable que va a suceder, se plantea ese inconveniente, ese problema. Lo que nos han informado hasta ahora las empresas que hacen el mantenimiento de estos instrumentos, de estas herramientas, es que la solución va a ser correr la coma, es decir, van a quedar con tres enteros y un solo decimal. Es decir, que desaparecería el 100 con 92 y quedaría 100 con 9, es decir, un solo decimal y tres enteros. Hasta ahora, esa es la solución que nos han informado que se va a llevar a cabo. Solo en los surtidores, a nivel sistema, no hay ningún problema, facturación y demás, eso no requiere ningún cambio. Solo es esta limitación técnica, llamémosle así, que tienen los surtidores. Lo mismo ocurriría con la cartelería gigante que se encuentra a la vista. Cuando uno pasa por la ruta, hasta puede llegar a ver los precios de manera digital en los grandes carteles de la entrada. Claro, igual hay que hacer la misma adaptación, eso es un poco más sencillo porque, digamos, es independiente de los surtidores. Pero sí, claro, requiere la misma adecuación. Como dato anecdótico, la última vez que esto sucedió fue en el año 2014, cuando los combustibles pasaron a superar una cifra, es decir, pasaron a valer 10 pesos. Para que uno tome envergadura de cómo la inflación ha avanzado imparablemente, imparablemente, ¿no? Porque en 7 años, 10 veces el precio del combustible. ¿Y en la red entonces se había adaptado directamente todos los surtidores cambiando la digitalización de la herramienta completa? No, fue más sencillo porque ya estaban previstos los 4 dígitos, hubo que hacer una adecuación más simple, digamos. Acá directamente le comemos un decimal, digamos, ¿no? Gerardo, cuando hablamos de que es eminente, es porque tomamos en cuenta que ya está casi los 100 pesos el valor de la nafta infinia. Sí, sí, efectivamente, no caben dudas, al menos, me parece que no hay ninguna duda de que va a llegar a las 3 cifras en todos los combustibles, porque no veo que vaya a detenerse este aumento de precios, ¿no? Precio que se traslada a la mercadería, precio que se traslada al sistema de multa, que también se hace calculando el valor del combustible. Claro, sí, bueno, el combustible influye en un sinnúmero de variables, en un sinnúmero de estructuras de costos de todo el mundo, ¿no? Los que lo tienen como insumos, como los transportes, como los remises. Y bueno, sí, también influye luego en toda la mercadería porque todo el mundo paga flete, así que de una u otra forma se termina trasladando los precios de toda la economía, sin duda. Gracias. 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 Gracias.